Evita dormir con el celular. Los celulares emiten radiación de niña para nuestra salud. La mayoría de nosotros tenemos la costumbre de poner nuestros teléfonos debajo o al lado de nuestras almohadas cuando dormimos, pero según los expertos, esto puede provocar algunos problemas de salud bastante graves. Es por esto que definitivamente debes evitarlo. Según el Departamento de Salud Pública de California, dormir cerca de su teléfono celular puede causar tumores en glándulas salivales, tumores en el nervio acústico, cáncer cerebral, dolores de cabeza, migraña, fatiga, reducción de capacidades cognitivas. Tenga en cuenta que colocar su teléfono debajo de la almohada no es la única causa en la que podemos resultar afectados por nuestro dispositivo y el mal uso puede dañar su vista.